El programa Ceres Sociales es un programa desarrollado por la Fundación Cinde en Colombia en alianza con la institución educativa pública del municipio de Soacha, Las Villas, con financiado por la Fundación Forcin. Pues para mí el trayecto es una cosa muy bonita, porque hice muchos amigos con las cosas a un aula. Tengo una fuerte amistad con ellas. Conocí a esta loca. Aprendí mucho con la realidad, las cuales me enseñó mi hermanita y me ayudó a relajar, a pensar. Se desarrolla articulado con el programa ambiental Prada de la institución educativa Las Villas de Soacha para el fortalecimiento pedagógico de gestores sociales y ambientales que en jornada complementaria realizan el servicio social estudiantil para los grados de preescolar a quinto de primaria y sus familias en la sede Sol Naciente Jornada de la Tarta. Me pareció muy chévere el programa porque uno se puede expresar bien, trabaja mucho en grupo, se apoya. Lo más chévere es que uno puede enseñar sin gritar. Personalmente me ha servido demasiado la experiencia de serios social y ambientales porque gracias a ella he podido desenvolverme más con la gente y he podido interactuar más con ella. He descubierto cualidades que pensé que no tenía y cosas que no me gustaban hacer. Pero en este proyecto he podido aprender demasiadas cosas y darme cuenta de las capacidades que tengo. Una de ellas que he aprendido, la verdad, a mí antes, para nada, no me gustaban para nada los niños. Pero pues, pasando el tiempo y haciendo actividades con ellos, descubrí que tengo un método para que ellos aprendan mediante cosas lúdicas. Y la verdad, me siento muy orgulloso de eso. Este proyecto ha servido para que mi lengua sean como seres más humanos, son unos niños que se sensibilizan más en el proyecto, tienen más amor por sus semejantes, colaboran, entonces dan una gran calidad humana. He experimentado en ser, porque anteriormente era muy tímida, pero entonces aquí he desarrollado ese rol y el rodeo para que fueron los niños. Y pues, es muy... Las profesoras también como danos, danos de forma que nos llena, nos danos pedazos de información y nosotros lo implementamos y eso es una manera más dinámica y actualizada, porque así nuestro cerebro desarrolla más a fondo las ideas y estas ideas brotan, fluyen. Entonces, entonces nosotros tenemos un cierto apoyo y si yo digo eso, mi compañero la complementa. Y así es que terminamos formando, o sea, completando la información y formando las actividades que siempre se desarrollan en la oficina fundación. Desde pequeño nunca fui muy creativo y me gustó que acá me pusieron un reto nuevo. Un dibujo que tuviera el ámbito pedagógico y pues, creativo. Y me gustó mucho porque desde ese momento me ha gustado hacer dibujos más propios, más creativos por mi parte. Nosotros, por medio didáctico, como las figuras que nosotros hemos hecho acá, en el línea, en el cisne, en el conejito, el salido ciclo, todas estas figuras, nosotros se las presentamos y con esto ganamos su atención. Entonces, ellos inmediatamente se preguntan qué es, cómo va a hacernos, cómo voy a conseguir armar esto. Y a medida que nosotros les vamos explicando, les vamos a preguntar ambientalmente. La verdad, como decían muchos padres, nunca hay jugo en su tisina y hoy pueden interactuar en eso con ellos. Y pues, ya que es un ámbito también pedagógico, pues, quise representar la unión entre una madre y la cría. Y pues, en este caso es la leona y el pequeño tibre, el pequeño león, perdón. Ella lo protege, lo cuida y aparte también nos está enseñando esa responsabilidad y cuidado. Este proyecto nos ayudaba mucho a los estudiantes los jóvenes que estamos acá a comprender más Soacha. Porque, primero, cuando llegamos a Soacha, llamamoslo, Soacha son cuatro centros comerciantes, y ya no hay más. Pero por eso nos hemos dado cuenta que Soacha es un municipio lleno de fauna y clora. En realidad, son los municipios de Colombia que tienen más fauna y clora y además cultura. Entonces, este proyecto nos ha ayudado a integrarnos más con Soacha y saber qué es.